Así se reproduce una partitura utilizando sonidos de un archivo de audio o de un archivo de video. El banco de sonidos de final solo contiene instrumentos virtuales. Por ello, este procedimiento se realiza con archivos previamente grabados en audio o en video. Para reproducir un archivo de audio, se selecciona la ventana MIDI Audio. Seleccionando Audio Track, dará clic en Adicionar canal de audio. La partitura por defecto cambia a vista continua mientras se visualiza el canal de audio vacío. Nuevamente se selecciona la ventana MIDI Audio. Se escoge Audio Track para dar clic en Cargar archivo. Se busca el archivo y se da clic en Abrir. A continuación, se da clic en el botón OK. Para visualizar la partitura en página completa, se teclea el comando Control-E. Luego, se oprime el botón de reproducción. Como acabamos de escuchar, suenan entremezclados el sonido del archivo de audio con el instrumento virtual. Para silenciar el instrumento virtual, teclea el comando Control-Shift-E. Luego, se selecciona la opción Silenciar. Este procedimiento funciona correctamente cuando existe sincronía entre Finale y el archivo de audio, ambos en la misma velocidad. Para ver un video, seleccionar en la ventana la opción que permite abrir el archivo. Dar clic en Seleccionar. Buscar el archivo dentro del computador, seleccionarlo y dar clic en Abrir. Al igual que ocurre con el archivo de audio, es importante conocer la velocidad para que el video se reproduzca de forma sincronizada. Suscríbete al canal. Gracias.